Nosotros estamos solicitando una ayuda por el tema de que no contamos con un trabajo fijo. Vinimos a Casa Alta por un mensaje que nos dijeron a nosotros de que había trabajo. Había trabajo en la minera para mi marido, había trabajo para mí, aunque sea para cuidar una casa que era en el barrio Vaqueros. Resulta que fue toda una estafa. Nos mandaron un mensaje a nosotros, nos dijeron que nos vengamos. Le habían mandado fotos de la casa, todo. Resulta que nunca fue así. Quisimos encontrar a la persona y resulta que la persona nunca estuvo ahí. Cuando volvimos a ir otra semana, resulta que la persona nunca vivió una persona ahí. Simplemente una persona viajó y directamente nunca más volvió ahí. Entonces nos encontramos en una situación de que nos cuesta a nosotros día a día poder solventar los gastos de nosotros, de más que nada de las nenas para comer. Yo cobro la asignación de la nena, por ejemplo, yo cobro la asignación de la nena, no me quedó otro motivo de que compra para comer, porque no tengo para pagar un alquiler. No nos aceptan a los niños. Necesitamos volver sí o sí a Río Gallego. Estamos acá, Barado en Salta, no sabemos qué hacer. No sabemos con quién comunicar, no más que nada. Sí o sí necesitamos volver a Río Gallego. O sea, de alguna manera que nos ayuden, así sea con un trabajo por unos días, ya que el viernes también tenemos que desalojar en el lugar donde estamos. Es una familia que nos prestó un lugar para estar unos días ahí. Ya estamos hace dos meses acá. No pudimos pagar un alquiler y, bueno, mis niñas están yendo a la escuela, todo, ¿viste? Bueno, necesitamos volver sí o sí a Río Gallego. Tenemos nuestra familia, tenemos a mi hermano, tengo a mi mamá. Tenemos la casa. Así que, por lo tanto, yo le pido colaboración a cualquier persona de acá de Salta, que nos ayuden a nosotros. No, sea con algún otro lugar hasta que salga el viaje, sea con trabajo, para mí, para mi pareja, sea lo que sea plata o algo para que nos puedan ayudar para los pasajes, para poder volvernos. Para volvernos, lamentablemente, nos cuesta un millón de pesos, porque están 220, 230 cada pasaje en colectivo. Si no, no salen en avión, 340 mil pesos más o menos en avión. Por lo tanto, si vamos en colectivo, estamos llegando a cuatro días de acá. Y si no, en avión, llegaríamos cinco horas. Pero, bueno, ese no es el problema si es en avión, en colectivo. Pero necesitamos viajar sí o sí, gente. Por favor, les pido una ayuda, sea como sea, de lo que sea. No importa, así sea, 100 pesitos, lo que sea, todo va sumando. Estamos con las nenas acá. No podemos seguir acá en Salta, ya que nos cuesta un montón solventar los gastos. Yo me encargo de vender cosas dulces todo el día. No puedo directamente pagar un alquiler, porque día a día tenemos que pagar la comida de la mañana y de la noche. Entonces, también mi marido ha estado trabajando en una obra en Valle, en Trecerrito. Ha estado trabajando en pintura, haciendo changas. La semana pasada hemos estado haciendo changas también, limpiando veredas, calles, casas, que por lo menos por cambio de mercadería. Hubo mucha gente, gracias a Dios, que nos ayudó con la mercadería en la semana pasada. Así que agradezco un montón ahí al barrio 17 de Octubre, al barrio Huayco, al barrio Unión, que nos dieron una tremenda mano, dándonos por lo menos una changa con cambio de mercadería. Así que la verdad es que todo suma gente. Nosotros estamos re agradecidos, gracias al Señor que nos está haciendo la entrevista. Agradecemos de todo corazón también a la gente que nos apoya, que nos dan el aliento, nos dan la fuerza para poder seguir avanzando y no quedarnos. Así que agradezco un montón, por favor, la gente que nos pueda dar una mano. Tengo a mis dos hijas, no podemos seguir estando acá. No quiero ver a mis hijas que estén yendo de un lado para el otro. Necesitamos sí o sí una ayuda, por favor. Sea como sea, yo tengo mi número de teléfono 387-440-2232. Me pueden mandar un mensaje, se pueden comunicar conmigo, me pueden llamar. El celular va a estar disponible todo el día para cualquier consulta. También ofrezco el alias por alguien que quiera, por lo menos así sean 500 pesos, 100 pesos, todo suma gente. No le estoy pidiendo un millón de pesos, prácticamente estoy pidiendo una ayuda. Sí o sí, sea por trabajo, sea por mercadería, por lo que sea. Necesitamos sí o sí desalojar el viernes porque no tenemos cómo pagar el alquiler, no tenemos cómo pagar un alquiler. Es una casa prestada, estamos con una familia. Hemos estado a solventar los gastos con ellos para que podamos comer día a día. Entonces, sí o sí se nos está complicando un montón. ¿Cómo es el alias? El alias es anah.mp.06